Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Distrito Emprendedor, en donde vamos a conocer la historia de un emprendedor más de nuestra comunidad. La semana pasada lo llevé a conocer uno de mis lugares favoritos. Resulta ser que en la barra de La Porteña, ahorita también se están desarrollando alrededor de la barra, podemos decir que ciertos ecosistemas de emprendedores, porque a la par de la barra también tenemos a los amigos de Territorio 6, pero dentro de la barra también se está desarrollando un emprendimiento más, que ya es parte de todo lo que es la filosofía de La Porteña. Hoy vamos a conocer la historia de Dunkin´s Drink. Si por aquello ustedes no lo han escuchado, pues vamos a conocerlo de la boca de su creador. Estamos el día de hoy con un amigo más de la casa, Alejandro Alvarado, propietario y creador de Dunkin´s Drink. Bienvenido, Ale. Muchísimas gracias, Pati. La verdad, muy agradecido y contento por la invitación. Y, Jay, explicar un poquito lo que ha sido este pequeño sueño de que ha venido con toda esta trayectoria de dos años atrás y más o menos, como dices, en ese pequeño ecosistema de otros emprendedores y aparte amistad, hermandad y de todo. Y hemos echado, creo que la fuerza, hasta ayuda entre todos y vamos a seguir hacia adelante. Pero es, más bien, muy, muy agradecido estar por aquella invitación. Por eso yo les decía la semana pasada que ese lugar tiene una mística interesante, porque ahí se fusionan, de verdad que se fusionan muchísimos elementos alrededor de todo un ambiente. Les cuento que Alejandro, yo lo conocí, en realidad no lo conocía él, conocí el producto de Alejandro, más o menos como en el 2020, cuando empezó la pandemia, empecé a conocerlo por redes sociales, porque yo veía que publicaban la famosa Laguna Azul, ¿verdad? Y la famosa piña colada, yo decía, ¿qué será? ¿qué será? Pero bueno, al final no llegué como a conocer al genio detrás de esto, ¿verdad? Detrás de cámaras. Exacto, no llegué al behind the scenes. Pero resulta que llegó un día la porteña y me dice Fernando, mira, es que ahora tenemos un nuevo administrador y yo, caramba, esto va creciendo. Y me dice, es Alejandro, y me dice, él es el dueño de Donkey's Dream. Y yo, este era el que yo quería conocer, dije. Ale, contanos, ¿quién es Alejandro? O sea, ya yo me conozco una parte, pero para todos los que están allá en casa, ¿qué les podemos decir de Alejandro? ¿Quién es Alejandro? ¿Quién es ese personaje que está ahorita? ¿Quién es esa ficha? Sí, este, bueno, mi nombre es Alejandro Alvarado Céspedes, soy oriundo de Esparza, 100% garroguero. Ajá. Yo estudié administración hotelera, aquí es tipo, cuando era el CUP, estudié administración hotelera, estaba estudiando también guía naturalista, me enfoqué más en el área de hotelería. Y, este, me voy para Jacobo a hacer mis prácticas, de todo lo que tenía que demandar. Me fui conociendo gentes, gerentes, bartenders, saloneros, y empiezo a meterme en el mundo de la gastronomía. En aquel tiempo, no había tantas facilidades como ahora, de que páginas, este, clases de gastronomía por internet. ¿Hace cuánto fue eso, Ale, más o menos? Hablamos de 23 años. ¡Wow! 23 años, que yo empecé en el 2001. Realmente fui a Jacobo, que es mi segundo hogar. Y empecé un hotel llamado Terrazas del Pacífico. Ahí me acogieron a hacer mi práctica. Y empecé. Entonces, yo me iba a hacer mi práctica en la mañana. Y en las tardes, tal vez descansaba un rato, estaba muy metido en la playa, que surfear y todos aquellos tiempos. Y en la noche yo me iba a lavar vasos. Ah, ok. Me iba a lavar vasos. Y a ver qué es lo que hacían los bartenders. Ok. Qué es lo que estaban haciendo. Entonces, a eso yo le preguntaba, ¿cómo se hace una margarita? Abrirlo por usted propio, muchacho. Así eran así antes. Ahora yo creo que es más abierto. Sí, y la información también es un poco más accesible. Entonces, yo empecé a aprender. Yo veía una libretita en la camisa y apuntaba todo lo que hacía entre mis garabatos y de todo. Y fui estudiando, fui estudiando y fui metiéndome más y metiéndome más. Los gerentes me empezaron a dar más oportunidad. Ya me empezaron a mandar un curso por otro lado. Y así fui agarrándole más pasión, lo que es parte de la gastronomía. Claro. Entonces, de ahí paso a, después de estar casi cuatro años, por ahí con ellos más o menos, se me dieron la oportunidad de pasar un hotel muy conocido, Villacaletas. Estándar en bodas, lo mejor que puedes. Y subiste a un nivel muy alto, ¿verdad? Claro, es que sí. Eso fue como una escuela, pero ahora sí a una universidad. Claro. Voy a una universidad donde todo el staff y compañeros ya mínimos habían estado en una capitanía, un Maytree, alguna, pues me tuve la responsabilidad. Entonces, era un equipo muy pesado. Claro. Y entre los más jóvenes también. Entonces, fue una oportunidad muy grande para poder empezar otra vez a estudiar más fuerte, ya más líneas de gastronomía más alta y todo eso. Y empecé ahí, como había una oportunidad. Entonces, entré en la parte del bar que me encantaba, siempre me ha gustado. En algún momento me exigieron a mí, no tienes que salirte de afuera, me dieron la oportunidad de manejar un restaurante gourmet. Entonces, siempre he estado comandando salón y bar, el restaurante, y la administración. También lo que son los costos. Entonces, todo empezó a aprenderlo ahí. Trabajé con Vincent Butino, para mí uno de los mejores chefs del mundo. Y saludos para él, la verdad, que es un maestro. Y me dio la oportunidad de ser su bar manager ahí. Entonces, ahí empiezo como a escalonar un poco más. A tener ya ese peso de administración, de tener esa responsabilidad, a tener eventos. Crear un momento, me decía, él, mira, viene un especial. Necesito que me hagas cinco cocteles ahorita para la degustación. Entonces, empezar a ver esa creatividad. ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Con qué puedo crear? Entonces, creo que ahora la coctelería está muy de la mano, o siempre estaba muy de la mano con la gastronomía, con la comida que prepara el chef. Entonces, para eso estamos también los bartenders. De crear también eso, que vaya ese marinaje también con las bebidas. Hay clásicos y también con también autor y cosas modernas. Y ahí empiezo, digamos, ahí lo que es Jacobo ya. Ahí entraste ya en todo lo que es el mundo detrás de la barra, por decirlo así. Cortemente, sí. La verdad es que sí, ya administrar, manejar personal también, todo eso, digamos, de ahí, enseñar un poquito. Y ya pues me vine para, y decidí regresarme para Punta Arenas otra vez. Regresarme y entro a lo que fue la cadena Hilton. Entré con Hilton. Y bueno, hay que empezar de abajo. Empezamos de abajo otra vez. Empezamos ahí, empecé en el bar y de todo. Se me da la oportunidad, me hago en la plaza y empiezo a crecer. Y después de Don Ernesto, perdón, Don Ernesto Domínguez, sí. Gerente en aquel tiempo de alimentos y bebidas. De ahí estaba como, me da la oportunidad de pasar a ser maitri del hotel. Del restaurante. Del restaurante. Exactamente, o sea, otro cargo que tenía todos los restaurantes y junto con un equipo de trabajo. De manejar, y eran 157 personas, 6 restaurantes, 8 bares. Entonces, y empezar a meterme más también en ese punto. Y después se me da la oportunidad de irme a San José. Si quieres, me da la curiosidad de irme a San José. Y ver otro mundo, también de gastronomía, verlo para allá. Y otro segmento de mercado muy diferente. Totalmente diferente. Claro. Totalmente fue, para mí fue un cambio de chip. Completo. Muy diferente de estar en un chico de la playa, diferente de los fines de semana a trabajar. Allá es un poco más relajado los fines de semana. Entonces, era otro cambio, una línea más ejecutiva y todo eso. Exacto. Pasamos a lo que son marinas, a trabajar con yates y todo eso. Entonces, paso a otro tipo. Y que siempre me ha gustado. Entonces, me moví para estos lados. Luego pasé a otro proyecto. Bueno, ahí estábamos en cargo de eventos especiales. Igual, un poco, él estaba a cargo del bar. Junto con amigo Walter del restaurante. Paso a un proyecto que me han ofrecido. Cerró lamentablemente y paso a Isla Cocos con don Mario Zamora. Ahí hay saludos para él. Y se viene la pandemia. Y nace otra etapa. Y nace dónde. Y nace otra etapa. Y nace otra página que vi y ya hay que ir para acá. Pero sí, eso es más o menos una pequeña, no son 23 años. Siempre me ha gustado mucho estudiar. Esto nunca acaba. Esto hay muchísimas cosas que uno nunca deja de aprender, Patrick. Pero eso es un pequeño mundo de quién es Ale, más o menos por dónde ha andado. Ha sido todo un tratamundo, Ale, en realidad. O sea, has pasado por diferentes, no solo segmentos, digamos, de clientes a los cuales tenés que atender, ¿verdad? Has andado por muchos lugares. O sea, Jacó, Punta Arenas, San José. Y no solo San José, ¿verdad? Diferentes lugares también de San José que son segmentos diferentes. Claro, sí, sí, ha tocado. Invitaciones también. Me ha correspondido también a atender a políticos, presidentes. Me han dado la oportunidad de tal vez ir a seminarios, aprender por allá, colegas por allá. Que ya esto se hace un gremio muy bonito y aprendes de ahí y ya nos comunicamos. Ahora soy parte de una asociación que se llama COBASA. Asociación Costa del Estero de Martez de Saloneros y Afines. Ay, buenísimo. Por eso soy parte y soy el secretario de esa asociación. Entonces, ¿qué he dicho? Que hay un porteño ahí en un puestico tratando de ayudar y traer también capacitaciones para acá, para estos lados que estamos trabajando actualmente en eso. Es súper bienísimo. Claro, en pandemia capacitamos más de 800 personas por ahí, de 500 a 800 personas, todos en línea. Entonces, estuvimos activos. Eso es buenísimo porque, a ver, nosotros acá en Punta Arenas si queremos mejorar nuestra oferta turística, esto es fundamental. Claro. La capacitación y, bueno, imagínense si podemos tener un recurso como estos allá, buenísimo, ¿no? Entonces, patria y el talento que hay aquí. Yo siempre lo he dicho, es demasiado talento. Hay mucho, mucho, mucho talento por acá y que hay que aprovecharlo. Y hay gente que quiere salir adelante, tal vez como uno, yo puedo dar testimonio y fe que sí se puede. Claro. Que sí se puede. Mientras que unos, oiga, amigo mío, mientras que unos lloran, otros hacen los pañuelos. Yo sí hice eso en parte de hacer los pañuelos para los que lloran. Ay, es que de eso se trata. Ale, ¿en qué momento? A ver, porque has estado en la parte de alimentos y bebidas que te enfocaste al principio en la parte de la gastronomía, ¿verdad? Como decías, la parte de la coctelería, yo siento que es como esa cereza en el pastel, ¿verdad? De los diferentes platillos que uno puede degustar. Pero, ¿en qué momento Ale decide meterse de cabeza en la parte no solo del bartender? A ver, vos decías, no me gusta mucho la palabra, pero es que la mixología es toda una ciencia, es un arte y, a ver, no es lo mismo estar detrás de la barra que detrás del cóctel. Claro. Sí, digamos, pienso que ese gusano va picando más de acuerdo a la evolución de que, me voy dando cuenta de que, mira, allá el caballero en España empieza a hacer un cóctel, pienso, wow, uno de los mejores mixólogos o el mejor mixólogo del mundo. Para mí, como digo, a mí, evidentemente el mixólogo, para mí, me cae muy fuerte la palabra, pero es la diferencia de poder crear algo, estar detrás, ver la estructura del cóctel, agarrar un clásico, que todo tiene que tener una base, un clásico, y tal vez modificarlo o hacer una variación, siempre respetando las raíces. Entonces, yo soy maestro, si estás de arte y derecho de piso, y creando algo nuevo o crear diferentes sabores. Entonces, yo pienso que duramente, creo que tal vez 10 años atrás, por ahí, que pienso que ya la cóctel empieza a evolucionar más tanto en el país. Correcto. Que empieza a moverse más, se expande más, la gastronomía de Costa Rica se está abriendo más al mundo. Sí, de hecho, hemos tenido muchas fusiones, ¿verdad? Claro, perfecto. O sea, ya se ha alterado, no se ha alterado, pero sí hay un segmento, ¿verdad?, en la parte de la gastronomía, que ha sufrido mucho, mucho la inmersión, por decirlo así, ¿verdad?, de muchísimas culturas. Claro, sí, ahorita la gastronomía, pues, tica costarricense ha mejorado muchísimo. Este, hay maestros cocteleros, mixólogos, ahí es de renombre, de renombre internacional, este, colegas. Están haciendo un trabajo increíble, o sea, increíble. Y todos aportando su grano de arena, hay competiciones, hay un montón de cosas. Entonces, este, crea eso exactamente, el estudiar en pandemia. Claro. Yo me metí mucho a estudiar, o sea, aparte de que estábamos en el comité, en la, en la, en la, en la, en la... En la, en la, en la, en la, en la, en la la que sacó balsa, pues, obviamente aprovecho y estudiar también. Entonces, había tiempo. Entonces, ¿qué hago con el tiempo? Aparte, estoy trabajando, me da el tiempo, puedo seguir estudiando, y ir creando tal vez alguna receta, variaciones, o darle mi toque personal a lo que es, a lo que es este producto final también. Entonces, de acuerdo a todo eso. y siempre pues he sido muy curioso con los sabores me ha gustado mucho el combinar el ver, el probar diferentes sabores si hay algún tipo de cultura o algo, entonces de todo eso crea eso hay gente que es buena para la matemática hay gente que es para otras cosas pero creo que tengo esa facilidad de combinación lo tuyo es lo creativo si, mira que me gusta la parte logística siempre así como en lo que ha sido hotelería, gastronomía, entonces la parte logística creatividad, digamos como y por qué no hacemos esto o por qué no lo combinamos con esto entonces ha sido muy chido muy bonito les dije que este programa iba a ser muy interesante cuando volvemos de la pausa vamos a conocer ya la historia de como nace Donkey Drink básicamente un negocio que nace posiblemente como muchos en este país nace a raíz de la pandemia ya casi volvemos con la historia de Alejandro Alvarado propietario de Donkey's Drink Buenas tardes amigos seguidores de Radio Puerto TV y su canal de YouTube la cordial invitación para este próximo sábado a las 5 de la tarde a un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más los esperamos estamos conociendo esta noche de la historia de Alejandro Alvarado y su emprendimiento Donkey's Drink en el segmento anterior bueno conocimos un poquito más de Alejandro creo que vimos como una pequeña pincelada le abrimos la puerta verdad al inicio de este negocio que básicamente al enlace producto de la pandemia porque bueno recordemos que bueno el sector más afectado fue el sector turismo que era en el que prácticamente pues usted ha desempeñado durante más de 23 años verdad de trabajo se cierran las fronteras se cierra todo mucha gente quedó completamente desempleada y es aquí donde nace este emprendimiento cómo te arriesgaste o sea cómo nació esa necesidad y sobre todo cómo tuviste la visión de aplicar tu formación en en la creación de cocteles y hacerlos en lo que hoy es Dunkin's Drink ok bueno exacto como dices Patrick todo nace con la bueno con la llegada a la pandemia exactamente hace dos años y pico atrás se cierran cierran restaurantes se cierran fronteras y todo ¿qué hacemos? claro ¿qué hacemos? no hay fuentes de trabajo como decimos estamos todos varados todo el gremio a nivel nacional a nivel mundial a nivel mundial exactamente y bueno ¿qué hacer? y días antes me acuerdo de un cumpleaños mío mayo digo bien ya necesito el gobierno ayuda con los tres meses de ayuda que hicieron y todo pero ese plato se va a acabar o sea y ya que es en una venta o sea digo yo ¿qué puedo hacer? bueno ¿qué hago yo? y yo hago cocteles eso es lo que es hacer cocteles y dar servicios y dar experiencias a la gente en una barra entonces digo oye pero los bares están cerrados y si yo tengo mis clientes que llegan al bar de trabajo donde he trabajado ¿por qué no va a ser que yo yo voy a hacer que mis cocteles lleguen donde ellos? toda la logística ¿verdad? de hacerla en botellarla hacer cantidades grandes exactamente eran ese día arrancamos siete de la mañana y seguimos terminando a las nueve de la noche de entregar eso y las entregas la logística de ir y sobre todo me imagino Ale también la nervia que había porque en ese momento todavía estamos estábamos así como en el borbollero yo creo que estaba a las ocho de la noche había que estar guardado todo el mundo a mí el primer día de entrega nos paró nos paró un tráfico y eran pasadas de las ocho y yo le dije por favor no nos hagan un parte yo vengo a estar a entregar y le enseñé la hielera la andaba vendiendo me dice váyase pero ya y así le digo váyase pero ya a su casa pero por lo menos exactamente lo andamos en eso así inició esa venta por esa pequeña venta fui y se recogió leí a mi mejor amigo leí esa plata ese dinero ese día toma aquí está muchas gracias y empezó pues de ahí el producto con botellas plásticas iniciamos yo estoy tratando como de ser más más green más la parte verde y con unos stickers que le hicimos pequeñitos faltan muchas cosas como mejorar pero ahí fue iniciamos creando en la cocina de una amiga pues ya me pongo en la cocina de mi casa a la parte de atrás ya hago otra venta y cuando volvés a hacer mira es que no pude aquel día comprarte ese mercadeo entre ellos entre amistades y le digo oye sí y empecé con otra sangría y después agrego y si hago chiliguaro la receta perfecta perfectamente cuando trabajaba en Puerto Sur le gustaba mucho el chiliguaro de ahí entonces yo lo hacía entonces si hago chiliguaro entonces sale el chiliguaro también empieza el sangría el chiliguaro ese es el chiliguaro exactamente hay chiliguaro por montones mucha gente y bacterias iguales lo crean pero yo quiero hacer una receta que quiero combinar el sabor de la salsita del huevo de tortuga que hacemos acá en el puerto con ese picante del chiliguaro pero no quiero hacer un picante medio que va a desaparecer rápidamente para que te puedas tomar dos o tres tragos y que puedas llevarte y que te invicie yo no sé ustedes en casa pero yo lo estoy escuchando y a mí se me está haciendo la boca de agua solamente de imaginármelo ahora vamos a catarlo ya casi lo vamos a catar sí, sí entonces inicio con eso el chiliguaro y todo eso empieza a moverse en la pandemia era también que los bares estaban cerrados todo el mundo encerrado en la casa vueltos locos entonces aprovechaba esos tiempos para vender así a las listas entonces los fines de semana pasada dejando mi hermano me ayuda Marco me ayuda a repartir él me apoyó muchísimo mi mamá mi familia mi mamá picando manzana o sea fue toda logística y yo decía todo el mundo se involucró tan bonito tan buena vida y la gente le dice mira le dije una amiga y probó la sangría tuya el chiliguaro y se fue expandiendo poco a poco entonces tengo otro amigo uno de mis amigos me dice hay que comercializarlo él me compró y me dice Alex está buenísimo él fue jefe mío y está muy rico le gustó la sangría me dice te voy a ayudar a vender en San José entonces empieza bueno ahí él empieza a llevarse el producto para San José empieza a vender allá actualmente me sigue ayudando creamos registramos bueno registramos la marca tenemos registro sanitario eso es buenísimo sí tenemos registro sanitario somos pymes ahora somos pymes ahora me ayuda la tecnóloga de alimentos también a todo el proceso otros emprendedores ayudando a otros emprendedores así es y otro emprendedor fue el que me puse en contacto con ella entonces fuimos ayudándonos entre todos entonces le digo y si agrego un mojito y si agrego el bulago y si agrego la piña colada y hacemos margarita y hagamos entre ocho productos ahorita aproximadamente en un momento hice rompope que te comenté atrás de casa y hice para navidad y así varios proyectos creo sí otro ocho nueve productos y si también alguien me pide algún especial y tengo los ingredientes pues puedo elaborarlo también pero pero así ha sido ese proceso empezamos a crear las bases de la empresa que es mi recomendación para también emprendedores crean sus bases que yo tengo mi misión tengo mi misión los pilares mis debilidades mis fortalezas todo me metí a estudiar otra vez en mi sesión entonces digo quiero ser un buen gerente necesito prepararme más todavía y así entonces fui agregando más sabores metí el cosmopolitan que me gustaba por las damas creo que el 29.9% de las mujeres es el público un 25% una combinación de vodka jugo de arándano jugo de limón licor de naranja y un par de secretos un clásico pero una variación vamos a probarlo porque el cosmopolitan en realidad es un trago muy básico y muy ligero es correcto tiene su nota entonces trate de como a mi digamos este mi eslogan viene más que cocteles creamos experiencias claro entonces es como crear esa experiencia la gente de sabor si proba un cosmopolita como digo es una pequeña variación del clásico respetando el clásico y siempre lo explico eso pero que esa esa nota cítrica dulce que puedas tomarlo que en compañía una reunión entonces todo eso o sea se empiezan a dar las reuniones de amistades en Zoom y todo eso que se puso muy de moda entonces me tocaba miras que dale vamos a hacer una reunión de Zoom como que vayas a dejar una botellita a tal y tal y tal lado porque vamos a tomarnos una botella de sangría en un Zoom que se puso muy de moda exactamente entonces pasaba y le entregaba al grupo de amistades y le pasaba entonces y hacían sus reuniones entonces de ahí y todo eso ya pues este actualmente que ya se ha abierto un poco más que las fiestas ya del aforo y todo eso entonces y si paso de litros a galones es que has dicho algo muy interesante Ale porque a ver la filosofía o vamos a ver el producto que vende Dunkin's verá es cocteles por litro por litro verá o sea no es que te llevan la botellita o no es por litro o sea y todos los cocteles que usted puede encontrar en Dunkin's son por litro y ahora escuchamos hasta por galones galones para si para empresas digamos algún negocio hemos querido crear una solución porque también muchos negocios se fueron afectados en el hecho que tuvieron que despedir a colegas el que era cajero le tocó ser cajero y bartender al mismo tiempo o el dueño del negocio atender y todo eso entonces le digo que y por qué no dar una solución a una situación ahorita que tal vez no puedan contratar un bartender o un colega entonces le digo ve tengo el comopólita tengo la sangría tengo la piña colada nada más de servir y agregar el licor si se usa o si ya lo doy con el licor ya agregado ok puedo pedir la base verdad y también puedo pedirlo ya listo exactamente y para mí que yo recomiendo cuando es por galón una por ejemplo una piña colada que sea sin licor porque si llega un niño y quiere una piña colada entonces puede servir entonces nada más le agregan el ro y lo importante que también es precios módicos la verdad en cuestión de que sea un buen precio para tanto el comercio para que tenga su margen de ganas en que también el público el tercero el cliente pueda acceder a un buen precio también ya como producto terminado ok entonces hemos entrado de crear eso hemos llegado hasta la costa ahí en la costa allá por la zona de los santos casi ahí nos compra mandamos producto allá uno fue todo un reto mandar a limón se nos mandaba a limón ya también salió a un amigo una amistad en Idal es que ocupo dos chiliguaros para allá le digo sí sí mira vos quieres que aguante el viaje a Estados Unidos va a ser una gran prueba entonces llegó y todo súper bien entonces ya llegamos a una amistad a un esparzano que vive allá y está antojado pues le enviamos allá el chiliguaro y entonces es una experiencia bonita o guanacaste que hay gente que van de viaje y dice mira voy a ir tal fin de semana de paseo y me puedes preparar tantas y tantas cosas fiestas también ahora por galones en palmares o tantos litros es que es muy práctico o sea la idea suena muy muy práctica a ver antes de que sigamos conversando Ale de los tres con cuál empezamos ok que te gusta un poco para los más dulces o quieres más te hago una pregunta ajá cítrico dulce o dulce quieres empezar el chiliguaro si lo vamos a dejar para lo último ok porque son los que cierran esos son los que cierran porque el contraste de especies y todo se habla entonces es por ejemplo hablar un poco de los productos que tengamos para darte la idea bueno te comenté lo del cosmopolita ajá famoso cóctel de los años noventas y si no te acuerdas o si viste sexo de ciria ya te iba a decir es famosísimo ahí fue donde salió y creció ese cóctel claro a la luz entonces un clásico y que ha sido muy gustado a mí muy gustado por las damas por las notas que tienen sangría tinta tengo también actualmente un azul y tengo un avido blanco ajá y prontamente voy a trazar una maracuyá con otro emprendedor de Esfarsa sí que ya lo estuvimos por aquí así que les damos la pistita por si no se acuerdan vayan a buscar los programas de Distrito Emprendedor y van a saber quién va a ser la base de esa sangría y todos nos unimos así directamente es que de eso se trata bueno vamos a ver empecemos por el cosmopolita vamos a empezar por niveles creo yo vamos a empezar de manos dulces a un poco más vamos a dejar el picante de último ok entonces mientras Ale nos va preparando un poquito cómo se sirve o cómo se ve el cosmopolitan y nosotros pues nos vamos a preparar ya para ir a nuestra segunda pausa y al volver vamos a ver el cosmopolitan ya que ha servido lo vamos a degustar y también vamos a ver al mixólogo al barbender en acción donde nos va a estar preparando una margarita con un ingrediente muy pero muy especial ya casi volvemos con más de Distrito Emprendedor no te perdás todos los lunes a partir de las 8 de la noche de Tour TV por las plataformas de Cabletica y por Radio Puerto TV y recuerden ¡Vámonos de Tour! Nosotros estamos desde el Hotel Las Brisas acá en Punta Arenas y qué mejor que degustar un cóctel como este acá desde una de las terrazas del Hotel Las Brisas que está ubicado sobre el paseo de los turistas estamos completamente al aire libre estamos es más estamos sobre la piscina por aquello que si escuchan los chapuzones entonces nada más para más bien invitarlos para que usted también se venga con toda su familia véngase con sus amigos acá a pasar un excelente fin de semana en unas instalaciones increíbles con una excelente gastronomía una atención pero impecable y sobre todo véngase para el puerto véngase a pasear acá al puerto con toda su familia y sobre todo véngase para acá al Hotel Las Brisas para que disfrute de un fin de semana increíble y si no también entre semana véngase para acá ¿verdad? que es más bonito que venirse un rato para el puerto e irse a sentar allá a la playa imagínense y con un litro de un colmopolitan delicioso riquísimo me encantó de verdad que está muy muy bueno las notas que tiene a vodka cranberry jugo el licor de naranja y este y ese huesito sin jugo limón en ese cítrico que combina conmigo un par de ingredientes secretos ahí se van a ver eso entonces ha sido muy muy gustado muy fácil de tomar te lo juro que he estado tratando de sacarlo y no he podido llegar no creo que es la primera persona que lo dice la verdad pero si esa característica digamos del coctel y dar esa experiencia exactamente de que la gente activar esos sabores en la boca que bueno aquí hay algo detrás también pero no logro que hay algo detrás y todavía no he logrado identificarlo Ale hablábamos dentro de todo este proceso que vos has vivido de abrir donkeys que eso te ha facilitado o te ha dado la posibilidad de experimentar mucho también con muchos sabores el tema de la coctelería para irle dando un preámbulo a la gente que está en casa porque nos espera una sorpresa vas a hacernos una margarita muy particular correcto si bueno ahorita vamos a prepararnos entre los insumos voy a hacerle yo pienso yo pienso que siempre soy muy de pensar el aprovechamiento del entorno el aprovechamiento del entorno para crear algún cóctel o alguna creación igual así piensan muchos muchos colegas entonces vamos a que la margarita todo un clásico creo que la mayoría proba una margarita los que gustan del tequila entonces igual un día estaba ahí caminando por el patio de mi casa y hay mucho culato de coyote entonces y si hacemos una margarita con culato de coyote y si hacemos exactamente si hacemos y si hacemos y hacemos y corté el culato de coyote fresco lo puse a reposar en tequila durante casi un mes hiciste casi un licor de culato de coyote hice una maceración que se llama técnica entonces le agregamos un sabor más al tequila y le digo oye no se echa perder que aquí voy a hacer que lo voy a probar soy yo primero y después hice hago la mezcla y agregar hice una sal de culantro de coyote una sal de culantro de coyote exactamente es súper fácil y agregamos el culantro de coyote lo secamos lo picamos bien y la revolvimos y entonces aporta mucho mucho más sabor entonces de ahí crece pues es hice esa margarita y un día la miraba estaba en la casa probarla y mira que rico sabe es diferente entonces es eso podemos crear sabores con cosas de la casa yo he hecho cocteles con manzanilla bueno el ingibre es muy popular con té negro entonces hay mucho hojas de mango puedes aprovechar la famosa veranera la bugambilia que sería la veranera puedes hacer hervirla y es una receta rápida agarra la bugambilia la hierve en agua extrae justamente la cola que haga un color rosadito rojo jugo de limón y azúcar que tiene la limonada de la bugambilia fácil 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 y también que ayuda que tiene propiedades también medicinales también interesante y la verdad que Ale eso vamos a ver para tal vez los que no estamos muy inmersos en todo este mundo creo que cada profesión tiene su técnica a veces muchas veces tal vez nos menospreciamos o encajonamos ciertos perfiles profesionales verdad y solamente vemos al que está detrás de la vaga pero hay toda una ciencia hay toda hay todo un estudio del porqué mezclar sabores unir componentes exactamente cuerpos verdad o sea es es toda una ciencia es más y que te parece así mientras me vas dando tus argumentos este y vamos probando la sangría claro la princesa del negocio exactamente del primer ladrillo de todo el negocio la famosa sangría como le he comentado ahorita tenemos este actualmente dos tuer tres con la sangría azul que que se está elaborando la sangría blanca y prontamente queremos hacer una diferente que es más tan espectacular la verdad esa hay que probarla esa hay que probarla porque he hecho unas pruebas ahí y la verdad es que sí me ha gustado el producto final la verdad en realidad ellos estaban pensando me acuerdo cuando vinieron por acá en sacar una base de vinos con maracuyá correcto pero creo que le hicieron una variación nos fuimos por otro lado mira mira dale toma probalo esto y ya estuvimos hablando para que no se pierda de la toma estuvimos le hicieron la prueba le digo esto es espectacular entonces hemos hablado ahí y esperemos que salga ya las cosechas de maracuyá y todo eso para poder empezar a a trabajar hablemos de la princesa del negocio ok si yo te compro la sangría la compro así verá ya así como está preparada o te la puedo pedir digamos sin las frutas me vende solo la base ¿cómo te la puedo pedir? claro tenemos igual la presentación del litro y la de galón el litro siempre viene con la fruta igual me la pueden pedir sin fruta realmente como son este la mayoría el 90% es para consumo de una vez casi que al momento entonces ya la facilidad de la fruta está picada y todo si quieres agregarle más fruta o algo así ya es tu decisión algunos me dicen mira le puedo agregar esto y esto claro sin ningún problema la de galón viene sin fruta porque como digo vuelve más comercial más para exactamente más la base más exactamente y que tal vez el comercio o el negocio quiera personalizarla tal vez quiera meterle kiwi quiere meterle uva o algo así entonces ya hay diferencial un poco más esta sangría tiene es una maceración mínima de 24 horas que significa eso que está reposada con los botánicos mínimo 24 horas que indica ok que indica seguir en albino seguir en el licor seguir en los botánicos lleva clavo de olor lleva canela otras cosas más ahí este pimienta jamaica y se deja reposando 24 horas se tapa ok y se deja ahí un reposo total con trozos de manzana y todo ya después se abre se prueba ya digamos si ya me gusta realmente a mí me gusta el producto final y hace en botella a ese tipo de botella te contaba que trabaja con plástico entonces pasamos a botella de vidrio que está bien la idea ser un producto sustentable yo puedo guardar la botella y decirte que me la rellenes claro ah ok exactamente y ha sido vacilón porque digamos yo tengo una política si me devuelves la botella yo te hago un descuento de 500 colones ah ok exactamente volvemos al estilo que mantes como el lechero que da la botella exactamente la idea es crear algo así pero vamos a probar a a la reina la baby verdad para mi amiga Gladys que está por aquí entonces ya le voy a contar que tal está y de hecho tiene sabor diferente si notaste si si tiene un sabor muy diferente vamos a ver incluso si lo vemos desde el punto de vista comercial verdad no deja de perder esa particularidad verdad de un producto diferenciado o sea no es un producto tan comercial como se podría pensar verá al hacer en masa o al hacer en volumen en este caso realmente si de que sea un producto diferenciado la combinación de los sabores me ha correspondido también miras que soy alérgico vale la canela entonces se la hago sin canela entonces de ser eso de este ser un producto más gourmet tal vez en ese estilo en esa diferenciación de sabores que tenga ese estilo que tenga esa elegancia que tenga no sé esos olores aterciopelados y todo entonces es parte de yo creo que es parte de creo que de cariño hay mucho esfuerzo también tengo que probar la sangría clara es más yo tengo que declararme más fanática de la sangría clara que la oscura es que al principio eso si me gustaba mucho no voy a mentir pero probé la clara y cambió mi gusto cambió porque es mucho más refrescante si tiene digamos hay variaciones la clara si tengo un grupo de clientela que le gustaba mucho la clara y yo la hago en reposos con hierbabuena entonces es más refrescante la hago todavía se pide la verdad pero siempre ha sido la tinta como la mayor mayor de venta pero si se ha sido un producto que también que se comercializa igual yo siempre tengo ahí unas varias en estos momentos no estoy macerando en este fin de semana empezar a macerar de nuevo pero siempre ha sido buscada también y la azul la tiré el azul para navidad y fue un boom si de hecho se ha puesto de moda es que como todo se pone de moda Ale que cuesta un litro por ejemplo de la sangría ok sangría cuesta seis mil colones este litro cuesta seis mil colones cuantas porciones aproximadamente yo puedo sacar aproximadamente cuatro copas cuatro copas cuatro copas con esta medida verá más o menos sí exactamente un poquito más exactamente con esta medida un poquito más este son cuatro copas son este un litro son cuatro copas digamos que para dos personas tres personas es un sí debe ser una copa y media para acá para acá aproximadamente como te digo a veces también tengo promociones pueden revisar mis páginas también mis redes sociales si me quieren aprovechemos para ver de una vez de una vez para eso estamos aquí en mis redes sociales pueden ver las diferentes promociones que hay combinaciones entonces yo digo que la gente mira y si hacemos ese paquete a veces el mismo paquete lo crean los clientes le digo sí bueno vale tanto ajá este hacemos entregas en esparso entrego todos los días si uso porque vivo allá área aquí este Punta Arenas fines de semana y obviamente se hace una lista previo se hace una lista previa para hacer la entrega San José igual tengo un equipo de trabajo allá este una compañera le hacen pedido y yo los envío para allá allá si tiene pues un costo adicional del envío igual creo que ya todos sabemos que eso tiene un costo adicional sí exactamente pero el precio digamos en la Zagría seis mil colones las dos seis mil quinientos creo que algo importante que hemos tratado pues mantenerlo en esos precios durante todos esos dos años que ha sido difícil mantenerlos ahí también para bueno nunca me gusta así como encarecer las cosas tanto entonces creo que es un negocio también de volumen y llevar experiencias a la gente pero esa proporción como decía son unas cuatro copas aproximadamente el Chiliguaro seis mil quinientos colones el Comiopolita seis mil quinientos colones este sale un poco más de copas porque es una copa más pequeña correcto son unas seis copas el Chiliguaro te venden el shot de entre una onza a mil colones o mil ¿qué es este? ahorita vamos a rellenar tal vez aquí no lo ven bien pero ya ahorita lo van a ver lleno entonces aquí puedes sacar de ese de once y media puedes sacar veinticinco veinticinco veintidós shots efectivamente por seis mil colones y un bar te vale mil colones imagínate cuánto te gana ya se le van a venir todos los bares encima ¿verdad? porque ya les digo tengo más bien tengo más bien invito a los a los comercios que me preguen el producto y la porteña pues este es este un fiel un fiel cliente o sea en pocas palabras se los decimos así los Chiliguaros que ustedes se toman en la barra de la porteña son de donkeys exactamente y por allá también estoy haciendo creando cócteles ahí me ven siempre de hecho ya vamos a hablar de eso en el segmento que viene bueno vamos a ver la preparación de la margarita ¿verdad? con culantro de coyote que les estábamos hablando antes y también vamos a conversar con Ali sobre esta faceta que está teniendo ahorita en la barra de la porteña donde usted puede llegar y Alejandro literalmente le crea sus propios cócteles y si no váyanse para las redes sociales de él y así van a poder ver la cantidad de cócteles que se crean en la barra de la porteña así en vivo y a todo color ya casi volvemos con más de este programa de Distrito Emprendedor hoy con Alejandro Alvarado de Donkeys Drink Buenas tardes amigos seguidores de Radio Puerto TV y su canal de YouTube la cordial invitación para este próximo sábado a las 5 de la tarde a un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más los esperamos Muchísimas gracias por continuar con nosotros y bueno lo prometido es deuda vamos a hacer una margarita en vivo en directo a todo color pero es una margarita de Coulantro Coyote correcto bueno como les hablaba anteriormente es hacer una variación respetando un clásico como es la margarita los que son amantes del tequila y todo eso entonces ya les comentaba que ya caminando fue parte de mi casa y si le agregamos Coulantro Coyote que yo te voy a hacer en esta hoy en la mañana que me dijiste hacemos uno en vivo yo sí claro agregamos uno ahí en vivo es más pensé que me iban a hacer como un ahumado o algo así me dijiste voy a hacer una margarita Coulantro Coyote y yo ok démosle la margarita Coulantro Coyote entonces los ahumados los ahumados tienen que ir donde estoy yo para que los vean listo sí invitadísimos para que vayan a hacer esos ahumados para que vean un gigantoni de frutos frutos cítricos y este de Sevilla ahumados ahí se los dejo picando se los dejo picando para que lleguen por ahí ok listo entonces vamos a hacer entonces la margarita de Coulantro Coyote ¿qué ocupamos para hacerlo? ok este vamos a ocupar tequila licor de naranja jugo de limón mandarino puede venir al comecino a mí me gusta el mandarino que estaba en la casa también entonces este ahorita está muy de hecho es lo que tenemos más a mano aunque está un poquito escaso ya pero bueno carave de azúcar si ustedes gustaran para darle un poquito de dulzura la margarita no realmente va sal de culantro de Coyote porque voy a sacar por esa cámara eso es súper fácil y este eso es una combinación de sal culantro de Coyote seco lo sequé y lo piqué bien y lo revolví súper fácil de hacer y lo pueden utilizar para cualquier condimento también ahí le dejo buenísimo el tip también claro de hecho vamos a decorar con unas hojitas de culantro de Coyote hielo y el tequila esto tiene un proceso especial ajá es el tequila es un tequila reposado pero le bueno no le he colado tiene culantro de Coyote dentro eso estuvo durante un proceso de casi 30 días el culantro yo necesito oler eso claro que sí oigan esto huele a legítimo culantro de Coyote así recién sacadito del patio correcto entonces ves como has tenido la oportunidad de oler claro exactamente es parte de que mira porque dice culantro de Coyote me dice culantro de Coyote una bebida sí sí culantro de Coyote entonces parte de crear y hacer algo algo diferente pues nos arriesgamos y creamos un producto obviamente es un cóctel de extranjera un poco de alcohólica fuerte lo vamos a hacer al estilo de las rocas probablemente una margarita puede ser le gusta este frozen o ap ap significa cuando es que va sin hielo pero ahorita creo que estamos en pleno verano está muy caliente creo que ahorita la recomendación sería hacerlo en las rocas que de hecho eso fue la primera pregunta que le dije Ale cuando vi este vaso y le dije Ale le digo pero vamos a hacer una margarita acá me dice es que la vamos a hacer en las rocas y yo ok vamos a probar una margarita en las rocas entonces ok empezamos Ale ok vamos a escarchar este bueno obviamente un shaker un shaker ahora si no tuvieran en la casa un shaker siempre hay cuchara de cocina entonces yo tengo herramientas obviamente de coctelería de coctelería pero están los famosos vasitos con tapa así que tenemos ahora así exactamente yo tenía este ahora enseñado clases así entonces si no tienen eso tenemos si no hay si no echan en Juana y si no también lo puedo hacer en el licuador y lo hago frozen ah también o sea no hay ningún problema o sea en eso hay formas siempre hay de ser guapas y no hay perros con gatos se montean eso como decía mi abuela hay que bajar la comba al palo exactamente un jigger ok es un medidor exactamente pero están estos tenemos todas las casas tenemos uno de estos si no pueden faltar el shot exactamente entonces probablemente es de once y media ok entonces vamos a ver once y media es el shot exactamente hay uno de dos onzas y otro de tres onzas para los más más tapicillos y todo ok eso es el estándar ok ok lo primero que vamos a hacer es escarchar alguno le dice le dice escarchar con la sal de culantro que ya les había presentado previamente vamos a hacerlo si puedo hacerlo aquí un poquito más cerca vamos a ver si se ve ahí y ya ven ahí solamente ahí cambia el color la orilla que es color verde con el blanco y hasta bonito se ve el vaso es como cambia si es lo puro que es esto con permiso parte de la gastronomía y todo esto es el probar el probar el probar el probar el probar y este crear nuevos sabores algo sencillo algo diferente vos que cocinás puedes echarle una cara y no se pienso yo con pimientos y de todo algo 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 poquito se vale es buenísimo sabe muy bien incluso como dices hasta para cocinar ya no tengo ni siquiera que picar el culantro ni nada aplico de una sola vez buenísimo y porque no se una con romero o echarle ajo pues y pruebe un chaleo también ves este en una mesita de trago siempre llegan buenas ideas siempre yo he dicho eso siempre hay buenas ideas digo ya ya la estoy pensando ya la estoy maquinando de hecho tengo una idea de poner esos shots ahí en el hielo para que se vayan enfriando para ahorita echar el el chiliguero para el sarte el sartecito siempre un buen sarte con un buen chiliguero qué miedo bueno y también recomendado mientras que aquí está listo el vasito con cerveza le echan un shock de chiliguero a la cervecita y se lo toman y después me cuentan un cuento y si es una de la porteña mucho más para que lleguense para que vean con una cerveza al blog recomendar si tienes tu preferida la jacobeña ok entonces le echaste el hielo al shake it en este caso bueno lo podemos sustituir por un vaso de estos térmicos que estamos utilizando que están muy de moda o incluso lo podemos poner en el vaso de la licuadora para hacerlo frozen si quisiéramos correcto exactamente o digamos está la técnica que es sin hielo pero recomendado aquí los calores de punta arenas y todo eso mejor que sea las rocas o frozen un vasito térmico que está muy bien porque el hielo va a durar bastante sí correcto ok entonces vamos a vamos a poner el vaso por acá mientras ok perfecto vamos a utilizar el tequila vamos a agregarlo yo voy a agregar dos onzas de tequila me gusta un poquito fuerte este es el reposado que hiciste otra vez el reposado Ale vamos a ver cuál sería la proporción digamos del alcohol con la cantidad digamos de hojas de culantro que podríamos hacer digamos este bueno yo con la cantidad grandes puede ser unas seis a cinco hojas de larga o sea porque también el culato de coyote tiene mucha fuerza digo yo tal vez tiene mucha propiedad entonces puede aportar este eso entonces yo diría que con seis o cinco grandes seis o cinco grandes por un litro de tequila sí ok más que exactamente ok perfecto y un mes de reposo de reposo y ojalá lo dejan en un lugar que este que no esté muy oscuro perdón que esté oscuro perdón que no le peguen el sol que no le peguen el sol y cada dos días lo agitan llegan no lo agitan y lo vuelven con el cartabello pueden abrir un el segundo día lo agitan y lo dejan en reposo ok perfecto es exactamente lo mismo entonces hielo tequila que más le ponemos ok licor de naranja hay de diferentes marcas de diferentes precios y de todo ok el triple sec ajá el triple sec licor de naranja es un licor ¿cuánto le pusiste? una onza una onza estamos haciendo para una una margarita ok perfecto una onza jugo de limón mandarino ok jugo de limón mandarino ahorita están en todos los jardines ahorita están por todo lado y este buen precio más o menos porque está un poco caro el limón hay que comprarle hay que comprarle el que señor que vende en la calle exacto y si puede sembrar su palito mejor todavía entonces una onza también una proporción igual a la onza perfecto jarabe y azúcar ojo esto es opcional si le gusta un poquito más dulce es jarabe y azúcar ¿cómo hacer un jarabe y azúcar? bueno una proporción igual de agua sobre una proporción igual de azúcar o sea litro por litro o litro por kilo ok un litro de agua un kilo de azúcar y ahí hago licor de naranja perdón el licor de jarabe azúcar eso es porque yo hago cantidades grandes ok pero si fuera una cantidad pequeña medio litro o un cuarto o sea son 250 ml de agua sobre 250 gramos de azúcar sí que perfectamente lo podemos hacer en una botella de algún refresco hacemos las medidas y ya y eso se sirva como de para hacer un fresco sí incluso si lo traes ahí y en refri te dura hasta un mes es azúcar diluido al final exactamente azúcar diluido yo le he hecho así como un cuarto de onza apenas eso sería como al gusto al gusto exactamente a mí es que digamos si me voy a gustar lo voy a echar porque el sabor del culantro es fuerte ok ahí puedo ponerle en uc tal vez se me ocurre que no sé si hará alguna diferencia pero no sé azúcar sustituto o algo así claro se puede hacer igual se puede hacer si quieres endulzarlo con un sustituto puedes hacerlo probablemente un sobrecito más que suficiente ok para hacerlo entonces lo dejas y lo diluisco un poquito o ahí mismo no hay ningún problema para los que tal vez quieren dar ese dulce pero se cuida un poco más aspecto tiene problemas con el azúcar también exacto el shaker bueno siempre agarrarlo de esta forma recomendado y lo más bonito aquí shake shake como digo hacemos unas necesitamos unos 7 segundos cuando sentimos que ya el shaker está frío en nuestras manos es que prácticamente está listo son los mejores sonidos del mundo un coladito así fácil vamos a hacer una decoracióncita yo traje unas hojitas esas son las hojitas como las si las hojitas como las semillitas digamos por decirlo así ajá exacto como es si quieren crearse un poquito que me traje secar un poquito pero pueden ponerlo y ya cambia la decoración también ok o la pueden quitar eso es para presentar el cóctel igual presentémoslo a la cámara para que se vea ese es el famoso margarita de culantro de coyote para que vean que se puede hacer no solamente para los frijoles sirve también no solo para eso sirve el culantro de coyote entonces aquí la catadora experta vamos a probar la margarita de culantro de coyote el sabor es increíblemente intenso se siente mucho el culantro de coyote en realidad pero es muy refrescante ese es el objetivo y tengo que confesar que es muy ligero no se siente tanto el tequila en la que te quema es la gente que te raspa no para nada es más se los digo así honestamente para una tarde del domingo en la tarde compartir con los amigos delicioso y todo que así se los digo el sabor del culantro de coyote se siente desde el primer momento es muy pero muy intenso la idea es aportar el aroma sabor también la sal que ayude también al que no le gusta la sal puede ser sin salsa hay opciones pero sabe muy bien Alejandro tengo que confesar que sabe muy pero muy bien pues que he dicho que te gusta es una opción más una receta más para todos los amigos del canal y que igual pueden seguirme y preguntarme también en las redes sociales para mi gente de producción aquí les dejo verdad aquí está chicos Ale de veras que complacidísimos de verdad de tenerte por acá creo que desde hace unos meses atrás o unos días atrás veníamos tratando de ver cómo coordinábamos para poder tenerte acá porque creo que la gente también necesita no sólo conocer tu proyecto de Donkeys Dream verdad porque como lo decías en el segmento anterior das una solución a muchos emprendimientos verdad a muchos negocios no solamente de la zona sino de todo el país pero también creo que es una posibilidad también para que muchos colegas tuyos vean una opción de negocio verdad en donde se pueden expandir muchísimo y no sólo encerrarnos en una barra o en un negocio como lo decías es más y yo rescato mucho eso de lo que dijiste antes los clientes venían hasta mi barra para que yo lo sirviera ok hoy yo les llevo mis cocteles hasta la puerta de sus casas correcto antes de irnos tenemos que cerrar con el zarpe del día creo que lo voy a abrir yo vamos a abrirlo mira se me olvidó poner los vasitos mientras yo lo voy abriendo y lo pude abrir conste lo pude abrir tal vez nos da las redes sociales vamos a moverlo un poquito correcto agítalo un poquito siempre digamos agitar antes de servir le voy a recomendarle el producto siempre es que era que quería ver si lo podía abrir perfecto pues mis redes sociales si me gusta seguirme este facebook donkey drinks y instagram donkey drinks también yo estoy ahora 8 8 21 0 1 0 2 para los pedidos y cualquier consulta con mucho gusto también vamos a eventos especiales también si hay alguna clase en particular privada también damos clases de coctelería ok algún asesoramiento también entonces con muchísimo gusto pueden preguntarme si alguna persona tiene alguna decisión médica y bueno nosotros debería que nos despedimos como se despiden todos los buenos momentos que pasamos con las personas verdad con las que compartimos momentos con un sarpe y que mejor que con un chiliguaro de donkey's dream muchísimas gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros esta hora de programa de distrito emprendedor en donde conocimos en esta semana la historia de alejandro alvarado y donkey's dream nosotros los esperamos la próxima semana con un capítulo más de distrito emprendedor los esperamos el próximo viernes a las 8 de la noche y recuerden que los martes tenemos repetición a las 5 de la tarde por el canal 8 y canal 15 de cabletico los esperamos el próximo viernes con una historia más acá en distrito emprendedor y como dicen saludita saludita y hasta el fin ¿vale? salud 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 saludita 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 saludita